hola soy lorenzo de atareado punto es y hoy te traigo un vídeo para mostrarte cómo puedes trabajar con tus contenedores docker directamente desde la terminal bueno claro esto ya lo haces normalmente o bueno a lo mejor utilizas otra herramienta como puede ser por timer pero en este caso te traigo una herramienta que es una tu y es decir una herramienta que se integra con la command line interface la línea de comandos y eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes para aquellos como yo que estamos todo el día metidos dentro de la terminal pues es algo fantástico para ti si no eres de esos que están todo el día metidos en la terminal pues a lo mejor no es tan fantástico o sí y te digo que no sí porque depende quiero decir que al final lo que te va a atraer es la ventaja de que vas a poder gestionar la terminal o vas a poder gestionar mejor dicho los contenedores directamente desde la terminal vas a poder tener una visión un poquito mejor de la que simplemente tienes ejecutando comandos así que nada vamos directos al turrón y me voy a voy a contarte un poco cómo puedes trabajar con esto lo primero me va a ir a mi raspberry para cambiar y aquí tengo algunas herramientas ya instaladas entonces si hacemos un docker ps menos a nos dice todas las cuestiones que tengo yo aquí funcionando realmente tengo única y exclusivamente un contenedor con engine x y luego otro contenedor que está parado el contenedor con engine x lo tengo levantado con docker compose para esto simplemente nos cambiamos a docker engine x que es donde lo tengo y vamos a echar un docker compose ps y aquí lo ves tienes directamente que tengo levantado engine x en el puerto 8080 bueno pues esto sería una opción otra opción es utilizar lazy docker ya te ha hablado sobre otra herramienta similar que se llama lazy git que te permite hacer todas las operaciones con git directamente desde la terminal pero en este caso te hablo de lazy docker y vamos a arrancarlo para que lo veas lazy docker aquí lo tenemos aquí tenemos por ejemplo los bueno en este caso está como está corriendo directamente desde el docker compose nos da una información un poquito más precisa voy a salirme de aquí y me voy a ir a aquí y voy a volverlo a ejecutar ves aquí nos dice no solamente o sea no está hablando de servicios sino que está hablando de contenedores y me dice que tengo dos contenedores actualmente engine x que es el que hemos visto anteriormente y el segundo que como no le he puesto nombre le ha puesto seno 10 no sé qué no sé cuántos si nos movemos con las teclas de cursor ahora vuelvo a entrar si nos podemos ir moviendo y viendo toda la información así por ejemplo en el tema de contenedores podemos ver los dos contenedores que tenemos a ver fíjate que nos permite navegar tanto con las teclas de cursor como con las teclas de bim es decir hjkl entonces me voy a desplazar hasta aquí imágenes y dentro de las imágenes me deja ver información de cada una de las imágenes por ejemplo aquí me dice de a tarea un jinx un poco la composición que tiene a ver sigo donde estaba aquí pero que me he ido a vez luego aquí al país me dice la información de alpine y de cloudflare pues me dice la composición de cloudflare en el caso de que tuviera volúmenes también me daría información de los volúmenes en este caso como no tengo ningún volumen los volúmenes directamente están acoplados con directorios pues no hay más información no solamente es esta la información que tengo vamos a ir al contenedor de arriba y vamos a ir al que está funcionando ves aquí lo que me permite además es meterme y ver los logs correspondientes a el contenedor que estoy mostrando ahora mismo igual que me dice esto a ver si me deja puedo ver las estadísticas puedes ver la configuración y puedes ver por los servicios que se están ejecutando actualmente ves tienes una visión completamente distinta esto es en el caso de que estés ejecutando contra docker completo pero como has visto si entramos dentro de el docker compose que tenemos aquí levantado y hacemos la misma operación la cosa cambia aquí ya no nos está hablando de todo sino que nos está hablando exactamente de los servicios que están corriendo igualmente sí que nos habla de las imágenes que hay disponibles en nuestro equipo que más cosas podríamos hacer pues no solamente podemos hacer lo que te acabo de mostrar sino que además podríamos dentro de esto a ver si me deja con la de la imagen podríamos borrar esta imagen vamos a decir que remove por la borra así de sencillo claro tienes una visión un tanto distinta otra de otra manera no tendrías a ver por ejemplo vamos a intentar borrar al pain bueno vamos a intentar borrar este contenedor bueno aquí lo ha intentado arrancar en vez de borrar vamos a ver con la equis nos muestra el menú restart a touch ejecutar en la shell remove de vamos a decirle que lo borre y ya lo ha borrado y ahora así que podríamos borrar la imagen correspondiente y de la misma manera podemos borrar esta bueno esta no lo podemos borrar porque tiene una dependiente cual básicamente a tarea barra engine x y aquí ves fíjate como te mostraba anteriormente ahí ves a ver si me deja el consumo tanto de cpu como de memoria claro el chisme que estoy corriendo el engine x es que es un verdadero mecherín con lo cual no está consumiendo absolutamente nada un 0 como hacer un 1% pues ni siquiera se ve ahí en las estadísticas pero bueno en los logs y que lo puedes ver y puedes ver claramente qué es lo que estoy haciendo y los diferentes operaciones que tengo así que nada ya tienes aquí otra herramienta llamada lazy docker es decir docker para perezosos con la que tienes una alternativa a lo que te he mostrado anteriormente en lugar de utilizar por timer o otros servicios y mirar puedes utilizar este que te da una visión un poquito más global y te permite hacer algunas operaciones que desde la terminal las puedes hacer perfectamente igual pero así tienes una visión un poco más general y esto es un poco lo que te quería contar nada más que esto ahora ya tienes otra herramienta en tu caja de herramientas nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego